A continuación, el profesor Rubén Figueiredo, profesor titular del área de comportamiento humano en la organización y codirector académico del programa de alta dirección, se dirigirá a los graduandos. Señor rector de la Universidad Austral, señor decano del IAE, autoridades, colegas, graduandos, familias, amigas y amigos. Cuando nací en Lanús, hacía ya nueve años que el mundo lloraba a Hiroshima y Nagasaki. Para los que no conocen Lanús, es un arrabal del Gran Buenos Aires, en aquel momento era una ciudad bastante pequeña. De mi niñez, la memoria infiel me permite tener algunos pocos recuerdos fuertes. Uno de ellos es la casa de mis abuelos paternos. Una casa que se caracterizó por un ambiente de mezcla de tristeza, de dolor y de laboriosidad. Mi abuelo era un gallego, se llamaba Antonio, y transitó los conventillos del barrio de Once repartiendo pan con un carro y un caballo hasta que enfermó de Parkinson. Mi abuela, Antonia, era castellana, apenas y sabía escribir y lo cuidó hasta el agotamiento. La casa de mis otros abuelos tenía otro clima y recuerdo muy bien el abrazo corto y la palabra tierna de mi abuelo Germán, que también era gallego. Pero lo que más recuerdo es el aroma que salía de las ollas de mi abuela Elena, que se movía muy artesanalmente en la cocina. Encontré a mi primera maestra a los cinco años. Ella me guió por el primer grado, se llamaba Idé. Pero puedo decir que recién aprendí a leer en el segundo año del colegio secundario con mi maestra o mi profesora de literatura que se llamaba Marta. Gracias a Marta, tuve un viaje muy entretenido, aunque algo penoso, con Odiseo volviendo para Ítaca. Me enamoré trágicamente en Verona, cabalgué por la mancha, desafié mi fantasía con el realismo mágico hasta que llegué a Cortázar y Borges. Pero algunos años después descubrí que mi profesora de literatura, Marta, me había dado algo sin que yo me diese cuenta, que era un ejemplo de disponibilidad dentro y fuera del aula, facilitando un ámbito para la experimentación y la creación. Yo creo que en todas estas menciones están las raíces de mi vocación. Yo no conozco el origen de la vocación de mis colegas, pero quiero creer que cada uno, a su modo, tiene como propósito cada día construir vínculos y co-crear ambientes favorables para la experimentación, ámbitos donde los alumnos pueden encontrar respuesta y recursos para los desafíos a los cuales la vida los enfrenta. Por mi parte, guardo una ilusión, y es que nosotros, sus profesores, hayamos hecho mérito suficiente como para que nos recuerden a nosotros con el mismo afecto con el que yo recuerdo a mi profesora Marta casi 50 años después. Finalmente, si pudiera hablar cara a cara con cada uno de ustedes, les diría al oído como decía mi abuela cuando se despedía, sé fuerte y portate bien. Muchas gracias, muchas felicidades. Aplausos. Aplausos. Gracias.